Daniel, ¿se sigue ampliando? Hablábamos el sábado pasado sobre lo que es la parte lumínica y hoy estamos en esta parte, ¿no? Sí, hace menos de una semana estábamos, ¿no es cierto?, inaugurando todo lo que es el sector oeste del Balear, de la Costanera, de las margens del río, y hoy nos toca al sector este, al lado del rancho Escau. Yo me tocaba, recién decirlo, cuando me tocó hablar, que hace unos meses atrás, cuando queríamos acceder hasta un desagüe, hacer unas tareas de mantenimiento en un desagüe que está en nuestra espalda, que ahora podemos ir caminar y llegar hasta el río, era casi imposible, no solo por las malezas, sino por los escombros, por la basura, por todo el tipo de cosas que había aquí. Bueno, lo primero que hicimos fue las tareas de limpieza, las tareas de remoción de escombros, las tareas de nivelación, y hoy en día faltaba esa manito del hombre que, gracias a Dios, llegó con esta gestión para que todos los arrojitenses podamos recuperar este sector del río, este sector del balneario, estas márgenes que es privilegiado por la naturaleza. Digo que más allá de la recuperación, lo que tiene que ver también con lo que ofrece en la cuestión turística, la comodidad, gente que seguramente se va a integrar por el otro lado, y como hablaba el intendente, la gente va a seguir pidiendo que se siga ampliando. Así es, nosotros cuando tomamos intervención, tomamos contacto con este lugar, siempre pensamos que debería ser un sector para la familia, no solo para la familia arrojitense, sino para la familia que venga de otro lugar a pasar el día. Y para pasar el día, para que una familia también la necesitaba de su resguardo, de su sombra, y de ahí fue que surgió la construcción de estos cuatro quinchos, que puede albergar cada uno al menos 20 personas sentadas cómodamente, y que tiene una batería de asadores, que tiene luz eléctrica, que uno puede enchufar, cargar el celular, un grabador, y hasta tiene una pileta con agua de red. La cuestión también pasa por lo que hablábamos el otro día, ¿no? A ver, la belleza se constituye cuando se inaugura y se tiene que constituir en el cuidado de la gente también, ¿no? Bueno, aquí hay claramente dos partes que están en juego, ¿no? Una es el estado municipal, que hace las obras, y a su vez, como lo anunció recién el intendente, va a poner una patrulla especial para custodiar la zona del río. Bueno, la otra parte es la del vecino, que estoy yo seguro que lo va a cuidar, que lo va a saber proteger y que lo va a saber valorar. En cuanto a lo que estuvimos el sábado pasado, se mantiene la fecha, se viene la temporada de verano, se va a utilizar esa parte que se ha iluminado también, el escenario, ¿el verano comienza? El verano comienza, comienza la temporada aquí, desde Arroyito, ¿no?, para toda la zona. Bien, como siempre, le anome agradecimiento. No, por favor, a usted. No, por favor, a usted.